y el primer tema de esta tarde es sobre las gafas inteligentes de apple o los lentes inteligentes de apple los le llaman los apple glass o los eyeglass en algunas personas le llaman por ese nombre de la de jugando con el nombre de ipod pero no sé con eyeglass de la de que son un cristal o glases que son espejuelos o lentes en inglés y aunque no tuvimos un evento tradicional de parte de apple en el mes de noviembre y tampoco en el mes de octubre ya que la compañía simplemente lo que hizo fue un verdad compartir productos con un vídeo promocional en youtube y también mediante comunicados de prensa pues aparentemente y alegadamente estaremos viendo en el 2023 a principios del 2023 un evento en el cual entonces apple estará anunciando estas nuevas gafas inteligentes estos lentes de realidad virtual realidad mixta ya que todo parece indicar que apple estará colocándole cámaras en la parte exterior para que entonces puedas ver el mundo real y se transmita directamente dentro las gafas para que puedas tener experiencias de realidad mixta que tratan de ser algo similar a lo que apple valora mucho que sería la parte de realidad aumentada pero obviamente pues todavía no estamos al nivel de poder tener pantallas transparentes donde tenemos unos unos lentes simplemente con el cristal y ya y podemos ver estas imágenes digitales en el mundo real pues a por estar utilizando una tecnología similar a lo que hizo facebook o meta con su visor de realidad virtual y realidad mixta para entonces poder con mediante las cámaras poder poner elementos directamente en el vídeo que estás viendo en estos lentes como podemos ver en esta foto conceptual velatas fotos no son nada oficiales ni nada por el estilo simplemente son como las personas se imaginan que apple estarían mostrando este visor la otra noticia importante que está también pasó esta semana es que aparentemente el desarrollo del sistema operativo de este visor ya está en la parte final allá apple está dando los últimos toques a este sistema operativo de estos lentes de realidad virtual el cual pudiera del nombre ar o eso r o ese o sea el sistema operativo de r o también el juego de las palabras de que sería reality o eso el sistema operativo de realidad allá por está un poco jugando exagerado verdad como suelen hacer verdad de decir que pues estamos haciendo cosas que pues estamos transmitiendo la realidad mediante este visor de la de apple que estaremos viendo el año que viene la compañía mediante este sistema operativo está desarrollando aplicaciones de mensajería también la aplicación de face time y la aplicación de mapas que estaría entonces en alguna de las aplicaciones de este visor seguramente también tendremos otras aplicaciones pero algo que me parece bien interesante es que los memos verá los memos y que hemos visto ya desde hace un tiempo en los iphone de apple la que entonces mediante la la cámara de la infrarroja que te permite entonces me la hace las diferentes muecas y movimientos con la cara en este mismo y pues al parecer estos caricaturas van a ser bien importantes para hacer las videollamadas seguramente para que entonces se vea solamente tu muñequito tuyo y entonces pues puedas hacer la videollamada en este mundo de realidad virtual realidad aumentada que apple estaría desarrollando como parte de estas gafas inteligentes obviamente estas gafas también se espera que funcionen con juegos consumir contenido multimedia pero déjame saber qué te parece a ti tú crees que estas gafas de la la gente la estará comprando tú crees que es un producto interesante déjame saber aquí en los comentarios si es algo que te llamaría la atención este tipo de lente de realidad virtual o gafas de realidad virtual así como meta ya ha hecho un tiempo con el meta quest 2 ahora con el meta quest pro otra función que también podrá ser importante en este visor de apple será la función de share play que sería esta función que ya está disponible en los iphone computadoras de apple y también en la ipad de poder transmitir un contenido a la misma vez con otra persona para que puedas ver una película o una serie con tu amigo utilizando pues este visor y que ambos puedan compartir esa experiencia así que al parecer esa función de ser play va a ser importante a la hora del desarrollo de este visor de realidad mixta realidad aumentada realidad virtual porque son todas las realidades en un solo visor es de la parte interesante de este dispositivo de apple cabe la pena recalcar que la compañía también está buscando contratar más personas para darle más apoyo a el desarrollo de este visor de realidad aumentada ya que están buscando personas que sepan desarrollar software y juegos de realidad aumentada así que quizá la compañía pueda entonces traer algunos desarrolladores o algún contenido de juego como vimos como por ejemplo cuando anunció a polar gate que trajo algunos desarrolladores bajo la sombrilla de apple para que hicieran juegos exclusivos para la plataforma de apple obviamente después los vimos en otras plataformas también están buscando personas que puedan desarrollar una mejor y una expansión es una una versión expandida de siri así que siri también va a ser un elemento importante en este visor seguramente ya sea para pedir información o para interactuar con él obviamente tendremos que ver una vez se haga oficial como es que entonces estará funcionando esta parte de siri hay personas que se han movido de la parte del desarrollo del carro de apple que hemos hablado aquí verá bastantes veces en el canal han movido algunas de esas personas a que entonces trabajen en este visor para darle ese último empujón de personas que son bastante veladas dentro de apple que conocen cómo se desarrollan diferentes productos para que entonces este visor sea exitoso a la hora de que llegue al mercado también en personas enfocadas en la parte de salud se han movido a trabajar a comenzar a trabajar en este proyecto es posible que este visor también tenga alguna funcionalidad enfocada en la salud ya sea hacer ejercicios sabemos que por ejemplo el meta pues verán los visores de meta se enfocan también en la parte de hacer actividad física puedes utilizar los controles para ver hace como boxeo o cualquier otra actividad física sigue quizás es algo que podríamos estar viendo de parte de apple en este visor en resumen estaremos viendo este apple glass o apple glasses como sea el nombre que finalmente apple le coloque a este visor en algún momento en enero seguramente va a suceder como con el apple watch o con otros productos que inicialmente apple hace de primera generación que se anuncien entonces después es que estén llegando aparentemente estaré llegando este visor para marzo así que habría un espacio como de tres meses para el lanzamiento de este visor para los para el mercado regular quizás lo anuncien en enero para que entonces los desarrolladores puedan comenzar a trabajar en aplicaciones y desarrollar diferentes servicios para este visor de realidad virtual realidad aumentada y más y entonces en marzo estaremos viendo el lanzamiento oficial de este visor lo vimos similar como cuando a pronunció los primeros procesadores de la compañía que entonces se anunciaron en junio y no fue hasta finales de año de ese 2020 que llegaron las primeras computadoras con los procesadores de apple a mí la parte más complicada todo esto será el precio ya que cuando comparamos lo que la competencia está haciendo por un lado meta con el meta quest pro cuesta mil seiscientos dólares así que no me sorprendería que este visor de parte de apple tenga un precio bastante alto cuando entonces consideran la calidad que usualmente apple hace y verá el tipo de precio que apple vende sus dispositivos no me sorprendería que veamos algo era bastante caro no sé si 1600 pero por lo menos más de 1500 1200 dólares me sorprendería que cueste menos de eso cuando por ejemplo comparamos lo que playstation está haciendo que está vendiendo su visor de realidad virtual la segunda generación en 549 dólares que se tiene que conectar el playstation 5 así que estamos hablando de una inversión de más de mil dólares para poder entonces tener acceso a este visor de realidad virtual de parte de sony de playstation así que yo creo que apple seguramente el precio va a ser bastante alto y ahí donde yo creo que se complica un poco el éxito de este visor a menos de que sea algo bastante limitado ya que un precio así de alto pues no creo que muchas personas lo estén comprando así que vamos a ver qué estará pasando con todo esto debemos recordar que la apple y meta están en esta batalla de lanzar estos visores porque trató ambas ambas compañías ven esto como el futuro yo no sé si lo hago como el futuro creo que va a ser un futuro un poco extraño por un tiempo ya que le costará mucho tiempo a las personas a que se acostumbren a esto a que sea algo más natural así que vamos a ver qué estará pasando déjenme saber las personas que están ahí conectadas viendo que ustedes piensan de este la llegada de este visor es algo que están pensando comprarse es algo que quisieran ver para entonces es verdad explorar como apple estará entrando de lleno en este mercado de realidad virtual realidad realidad mixta vamos a ver si entonces se hace exitoso o no este visor de realidad virtual obviamente nosotros aquí trataremos de conseguirlo para tener contenido sobre este porque yo creo que es algo que va a ser muy popular y va a ser muy llamativo a la hora de cuando se haga realidad este producto y se anuncie pero no 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 Gracias por ver el video.